Para darte una idea, la Universidad Agraria es una ciudad a 25 kilómetros de La Habana, pero es una ciudad en donde están los edificios, en donde la gente vive, come y todo lo demás. Estamos hablando de que son poblaciones de quizás 2.000 alumnos y quizás 600, 700 docentes y que viven ahí, ¿no? O sea, con todas las comodidades que pueden tener. Y bueno, si en algún momento hay oportunidad, te puedo mostrar un recorrido que hice grabando en la Universidad de Ciego de Ávila, para que vos veas el mantenimiento, cómo tienen el mantenimiento de todo el campus, o sea, los jardines espectaculares, lo único que faltaba era la pileta de natación, que por un tema de costos de excavación, no han podido lograr hacerlas andar, pero con todos los chiches. Bien. Bien. Bueno, entonces, estuvimos en la Universidad Agraria, en la universidad, ahora sí podemos ver algunas, si los chicos nos muestran alguna fotito. Ahí. Ah, vamos a ver ahora, perdón. Bien. Vamos a ver ahora una entrevista. Perfecto. Es una entrevista que Américo hizo con el secretario... Con el director de tecnología educativa de la Universidad... Ministerio. ...del Ministerio de Educación... De Cuba. De Cuba. Bien. Este es el director. Amigos, hoy les traigo una novedad. Estoy en Cuba y estoy con un gran amigo que es Fernando Ortega Cabrera, que es el director de la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de la República de Cuba. Fernando, cuéntame cómo es que están implementando este proceso de utilizar tecnología en el aula en Cuba, con todas las limitaciones que tiene Cuba. Bueno, primero darte la bienvenida a Cuba, ¿no? Y decirte que en el Ministerio de Educación de la República de Cuba, tú siempre tienes las puertas abiertas para intercambiar y conocernos. Gracias a los espacios académicos hemos logrado labrar una amistad y hemos logrado intercambiar conocimientos y en un ganar, ganar. Ahora te comentaría que, como tú sabes, nuestro país es un país que ha sufrido por más de 60 años un bloqueo comercial, económico, que a veces se dificulta el acceso a las tecnologías. No es por eso que, no por ende, el Ministerio de Educación no ha querido o se ha rendido a usar las tecnologías en nuestras aulas. Y es a través de una política de país sobre la transformación digital en que hemos insertado la enseñanza de la computación desde edades tempranas, tan tempranas como el preescolar. Desde el preescolar se enseña tecnología en la escuela cubana de manera sistemática hasta el 12º grado, donde se gradúan de bachiller nuestros estudiantes. Y a partir de ahí, cuando entran a la universidad, sean las diferentes carreras, las especialidades que hayan adoptado los estudiantes, siguen en su formación con las tecnologías. Es decir, que nuestros estudiantes tienen acceso de manera gratuita a los laboratorios de computación, que es ese espacio médico común para trabajar en ordenadores, tanto docentes como estudiantes. Nuestra sociedad hoy tiene más de 7 millones y medio de ciudadanos con acceso a internet, de telefonía móvil. Y además, contamos con un canal de televisión de alcance nacional, donde se transmite 24 horas televisión educativa. Durante 8 horas es en función del currículo, la currícula nacional, y se divide por cada uno los niveles educativos. Educación primaria, educación secundaria básica, educación técnica profesional y educación preuniversitaria. Entonces, ahí es acceso gratuito y tenemos más del 42% de nuestras instituciones educativas conectadas a internet, donde tanto estudiantes como docentes tienen acceso a internet de manera gratuita. Es un gran esfuerzo que hace el gobierno cubano, el Estado cubano, y además las escuelas que no están conectadas por un problema de infraestructura, más que nada, tienen, usando el concepto de escuela en red, pueden acceder a los laboratorios de computación de las escuelas que sí tienen conectividad, para el acceso a la búsqueda de información, para la publicación de blogs educativos, para la búsqueda de consultas de bibliografías. Y, en fin, ese es a grandes rasgos un poco el ecosistema digital que tenemos implementado. Muy bien. Ahí escuchábamos... Hablando de tecnología. De tecnología, un alto referente del Ministerio de Educación de Cuba. Así que, bueno, Américo, la verdad que es muy importante esta entrevista. Y, nada, mostramos, digo, el gran tema de Cuba, ¿no? Es decir, ellos siempre hablan del tema del modelo educativo que tienen, del modelo de salud. ¿Qué pudiste percibir? Bueno, yo, hay un detalle que, inclusive, yo lo estoy proponiendo y mañana cuando explique lo que hice allí, vamos a proponer lo que la universidad lo haga. Cada aula tiene un televisor, ¿está bien? No es un televisor muy grande, pero tiene un televisor que uno le puede conectar un pendrive y en ese pendrive hay programas educativos. Entonces, uno puede, a través de ese televisor, poder trabajar con el uso de la tecnología dentro del aula y esa gran base de datos que ellos tienen con muchísimo material educativo, porque llevan 50 años trabajando con televisión educativa, por lo tanto, tienen muchísima experiencia. ¿El acceso a Internet? Y el acceso a Internet yo lo he tenido en todo Cuba en esta oportunidad. Cuando estuve antes en el 19 no, pero en esta oportunidad sí ya lo tenía en el celular, en todo el país, sin ningún inconveniente, sin ningún... De hecho, en los días que estuve pagué apenas 10 dólares. O sea que no, tampoco es un costo asombrosamente alto y todo el mundo puede tener en celular. No hay fibra óptica, pero sí tienen a través del celular y a través de la bajada de las antenas. De hecho, en la universidad que estuve, en Ciego de Ávila, había una antena dentro del campus. Entonces, este... De hecho, creo que dijo que el 42% de las escuelas tienen... Tienen el acceso. El acceso gratuito. Tienen el acceso. Tienen el acceso con... Hay un gran esfuerzo. Texa, que es la empresa de telefonía, ha hecho un gran esfuerzo en colocar antenas en todo el país y quedan algunas localidades, sobre todo las que están más encima de la... digamos en los cerros, que es la que más tienen dificultades. Bueno, aquí estoy en distintos momentos, dando distintas conferencias. Les cuento que mi cumpleaños lo pasé allí, así que la pasé bastante bien porque me lo festejaron todos. Ahí estoy dando la última conferencia en la universidad de Ciego de Ávila. Este, que di cinco conferencias ahí, este, con una dificultad, que era que no había energía. Entonces, había que prender el equipo de energía de la misma universidad y no estaba instalado en todos lados. Así que el día que no teníamos energía oficial, trabajábamos con una extensión dentro de la sala, con muchísimo calor porque el aire acondicionado no funcionaba. No funcionaba, claro. Pero el último día sí funcionó y estuvimos muy bien. Ahí estamos firmando convenio con el rector. Te cuento que los rectores los elige el ministro de Educación. No hay elecciones, es una cuestión de otro tipo, de otra manera, y muy, muy inquieto y muy joven. Muy joven, eso tengo que comentar. Se ve muy joven. Muy joven, así que con una actividad muy grande. Bueno, ahí estoy también dando, en este caso ya estoy en otra localidad, estoy abriendo un congreso que se llama, era una convención científica que la organizaba la Universidad de Ciego de Ávila, pero en un sector que se llama Cayo Coco, en un hotel, ¿cómo lo hacen? Muy turístico, ¿no? Muy turístico, con un all inclusive. Es un lugar paradisíaco. Hermoso, la verdad es que hermoso. Y ese es el salón donde se hacían las presentaciones artísticas del hotel y ese era el salón en donde dimos la presentación. Bueno, y ahí estoy dando mi charla y están las luces prendidas de los celulares porque hicimos como se hace en el festival de Viña del Mar, que si les gustó que prendieran la linterna y la prendieron. Bueno, esa era la charla que normalmente doy, he estado dando, que es contentitud, el humor para enseñar y aprender mejor, que en la Universidad de Agraria le cambiaron el nombre y le dijeron la letra con risa entra, que me gustó muchísimo. Bueno, y ya para ir terminando, si te parece, no sé cuándo andamos con el tiempo, vamos bien. Sí, quedan cinco minutos. Perfecto. Bueno, aquí hay un resumen un poco de lo que hicimos. O sea, hicimos cuatro convenios con universidades latinas, en este caso las cuatro universidades por las cuales fui invitado. Estuve en seis instituciones académicas participando y dando conferencias. En total di 25 conferencias y adicionalmente dos conferencias magistrales de apertura y cierre en ese congreso científico, en esa convención. También di una conferencia magistral en Panamá para el Consejo de Rectores, que digamos que el director este que es macanudo y conoce un poco la trayectoria de lo que estábamos haciendo nosotros, me dio la oportunidad y grabamos dos clases y además grabé tres entrevistas, dos de ellas para nosotros y él me hizo una para contar el tema en la televisión cubana. Bueno, integramos dos redes, nuevas redes académicas, yo participo de varias redes académicas, aquí integramos dos. Hicimos mucho material para, bueno, para programas socioculturales de Canal Sama, la verdad es que hemos traído mucho material. Sí, 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 un corresponsal. Sí, sí, un corresponsal. Casi actúe como corresponsal, con muchísimo gusto. Por supuesto, tengo dos invitaciones a visitar, en este caso Atacama, en Chile. Próximamente quizás haga una escapada para allí, para dar alguna charla. Y en Guatemala, la Universidad San Carlos de Guatemala también nos ha invitado a través de una red. Lo que espero en ese momento poder llevarme entre cinco y diez alumnos a ese congreso. Yo creí que iba a decir dos periodistas. No hay problema, los podemos llevar, los podemos llevar. Vamos a hacer las gestiones. Pero las hacemos, las hacemos. Total, aquí hay organizaciones que pueden dar... Muchísima actividad. No me gustaría terminar el programa, que vos nos cuentes, nos des tu percepción de Cuba, del ciudadano, qué viviste en La Habana, la educación, la salud, contanos. Ahora te lo digo porque lo que está... Tenés tres minutos, dale. Es muy importante. Más de 1.200 asistentes asistieron a mis conferencias. En todas las conferencias yo iba tomando opiniones, mejor dicho, y después les tomaba opinión y me llenaban un formulario y me opinaban. No lo he traído al resumen de las opiniones, pero no hay ninguna que hable mal. ¿Está bien? Y bueno, si hablaran mal, la eliminó. No, mi opinión, sobre todo Cuba, yo he visto un pueblo feliz. Yo lo he visto al pueblo feliz, yo lo he visto divertido. En general, claro, tienen dificultades. Bueno, ahí pasé por una calle y vi a la gente bailando y me pareció interesante poder traerlo. Porque hacían tres días que había pasado. Si ustedes ven, al final están limpiando parte de la basura que había dejado el huracán. Y la gente estaba en la calle bailando y feliz. ¿Tienen dificultades? Claro que tienen dificultades. ¿Ganan en dólares lo que ganan en otros lados? No. Pero ellos tienen garantizada la comida básica y tienen garantizada la educación y tienen garantizada la salud. Todo eso está gratis. Cuba es uno de los pocos países del mundo que no tienen analfabetos y que su índice de mortandad infantil es uno de los más pequeños del mundo. ¿Sí? De los demás. Además, piensen esto, un país con un bloqueo asqueroso que le hacen los Estados Unidos, porque es asqueroso, ahora hasta les han prohibido a los cruceros que lleguen hasta allí. Pero con ese bloqueo, y que llevan 63 años subsistiendo, también tienen una resiliencia y una capacidad de poder adaptarse a esta circunstancia de una manera espectacular. Está bien, ahora uno pregunta si están en desacuerdo. Entre lo que yo he consultado, yo he hecho entrevistas a gente y casi muy poca gente habla mal. ¿La figura de Fidel sigue estando? No, la figura, y ni te cuento la figura del Che. Es solamente el hecho de yo ser argentino, y en algún momento he ido paseando con la camiseta argentina, la gente se acerca a hablar con vos y a agradecerte lo del Che, porque el Che sigue siendo una gran figura. Sin embargo, también nos comentaste que por ahí cierto sector etario está disconforme, se quiere ir. Claro, la gente más joven, lo que sucede es que hay una... Bueno, te conté una anécdota de este tipo que me la contaron los cubanos. Que cuando vos ibas a la embajada de Estados Unidos a pedir la visa, la visa es cara para todos. Yo he sacado visa y me ha tocado ir a Buenos Aires, gastando de mi bolsillo, pagar la visa, pagar un servicio de control, que te llevan ellos el control, y quedarme dos días en Buenos Aires. Bueno, ese proceso es un proceso caro, más para un cubano. Claro. Está bien, más para un cubano. Pero, ¿qué sucede? Allá le decían, si usted llega a Florida, lo vamos a recibir como refugiado político. Claro, se promueven, se promoviendo. Entonces, con cualquier cosa, porque está a tres horas de barco, cuatro horas de barco está Florida. Entonces, con cualquier cosa trataban de llegar a la Florida. Claro, que hay gente que en el camino ha ido muy endeble y se le ha roto la goma con la que iba. Claro, claro. Que hay lugares en donde la droga circula día y noche, en donde hay cientos de gente sin casa, en Los Ángeles, por ejemplo. Hay varios videos que muestran cuadras y cuadras y cuadras de gente viviendo en tiendas de campaña en la calle. Bueno, pero eso no lo muestran. Lo que uno ve en la televisión son las cosas bonitas de los Estados Unidos, que es la gente que vive de clase media alta para arriba, que vive en los suburbios en casas fabulosas. Y eso no se lo muestran, o sea, no les muestran. Bueno, yo tenía, donde yo estuve alojado, me contaba la chica de ahí que una colega amiga se había ido a España. No, que irse a España y se fue, consiguió la plata, compró los pasajes en avión, se fue a España para trabajar. Sigue trabajando, hacen como 10 años en España de empleada doméstica, y se quedaron aquí dos de las hijas de muy poca edad, hoy ya son adolescentes, y nunca pudo volver. Claro. O sea, nunca pudo juntar en España el dinero para poder hacer el viaje de retorno. Bien. O sea que no es tan así. Bien. Y además, si vas a Cuba, no es que vas a trabajar de ejecutivo. Los casos de gente que triunfa en Estados Unidos son muy pocos. La mayoría va a trabajar en aquellas tareas que no le gusta trabajar a los... A los americanos. A los americanos. Entonces vos tenés que conducir los buses, tenés que destapar las cañerías. En fin, te tocan las tareas más, por supuesto, trabajar en los servicios. Quedas pendiente para profundizar ese tema, la verdad que es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Porque bueno, estoy en primera persona. Seguro que cuando viene ya hizo otro viaje. Ya hizo. Y nos cuenta también. Dios te oiga, Dios te oiga. Dios te oiga. Gracias, Américo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme contar esto. Porque que quede así nada más que en mi cerebro y que quede nada más ahí como un buen recuerdo, no sirve si esto uno no lo puede transmitir. Como yo dije. No, porque además esto motiva, ¿no? Motiva a que otras personas tal vez tomen la iniciativa también de hacer lo que hiciste, ¿no? Buscar llevar lo que aprendiste, lo que sabés. Sí, sí. Con mucha generosidad. Y comunicar y facilitarnos a nosotros, ser el puente con la sociedad. Tenemos más de 400 alumnos. En este instante tenemos más de 400 alumnos que están cursando la diplomatura y son de escuela. Así que eso es interesante. Y esto lo ofrecemos como un servicio gratuito nosotros a la comunidad. Y creo que con esto estamos devolviendo parte de lo que aprendimos. Bien. Y así se sabe lo que hacemos. Porque qué buena oportunidad que me dan de poder contarle a la gente lo que hemos hecho. Porque si no, esto queda por ahí. Y yo a esta altura lo que digo es que a mí ahora me tienen que exprimir para que podamos transferir lo que llevamos años aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, Américo, por tu visita. Bueno, muchas gracias, Américo, de nuevo. Bueno, y nosotros nos despedimos. Nos despedimos hasta el 2023. Hasta el 2023. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado lunes tras lunes. A nuestros compañeros y compañeras en la sala de control, a los camarógrafos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces el año que viene. Chau, hasta el año que viene. Yo me vacuné. Para cuidarte y cuidar a los, las y los demás, vacunate.